Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Queridos amigos, les traigo noticias emocionantes sobre nuestro amado expresidente, Donald Trump. Patriotas, en esta noticia, la administración Biden-Harris anunció un cambio en su política de fronteras abiertas, proponiendo un plan conjunto para abordar cómo los extranjeros ilegales eluden las vías legales para migrar a los Estados Unidos, ¿te suena familiar? Debería. El plan es un giro en la política de permanecer en México de la era Trump, que el presidente Biden descartó en su primer año en el cargo después de hacer campaña sobre cuán injusta era la política de inmigración de Trump. Es un poco irónico mis amigos, ver al presidente Biden ahora luchando por volver a imponer la política, después de llamar a Trump racista por ella. Pero dejando de lado la hipocresía, la política de permanecer en México fue una buena política. El asilo es para personas que huyen desesperadamente del miedo sustancial a la persecución o de una amenaza, existencial para su vida, o ambos. Y simplemente no es asilo si se elige volar aquí después de una escala en Europa, o si se camina aquí a través de México o Canadá. Pasar por alto cualquier otro país desarrollado en el camino a Estados Unidos significa que se está viniendo a los Estados Unidos, desde un lugar donde no es posible tener un historial de persecución que justifique una solicitud de asilo. No se está huyendo, sino eligiendo un destino deseable. Sin embargo, la versión de Biden del plan se queda corta. La propuesta incentiva el movimiento de niños no acompañados eximiéndolos de la mayoría de los requisitos, básicos de control fronterizo y acciones de control de seguimiento, incluida la deportación. Esto solo fomenta más inmigración ilegal y pone a nuestros niños y a nuestras comunidades en riesgo. Los republicanos y Donald Trump estaban en lo cierto al implementar la política de permanecer en México. La inmigración ilegal no solo es un problema para nuestra economía y seguridad nacional, sino que también es una afrenta a aquellos que han venido a este país de manera legal. Los demócratas deberían dejar de hacer promesas vacías y comenzar a abordar el problema de la inmigración, ilegal de manera efectiva y responsable. Juntos podemos asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestra nación. Tengo una noticia de última hora, mis amigos, para compartir con todos ustedes. Pues según fuentes confiables, el coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha propuesto que Ucrania adquiera aviones F-16 para reforzar su defensa aérea. Si bien esto podría parecer una medida prudente en un momento en que la seguridad nacional es una preocupación constante, la verdad es que aceptar este plan podría tener consecuencias negativas graves para Estados Unidos. Por un lado, esto podría llevar a una escalada de tensiones en la región, lo que podría derivar en un conflicto armado. Además, Ucrania no cuenta con la misma capacidad de mantenimiento y entrenamiento que Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los aviones y de las tripulaciones. Otra consecuencia negativa potencial es que esto podría desestabilizar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países, especialmente Rusia. Dado que Rusia tiene una larga historia de disputas territoriales con Ucrania, podría interpretar esta medida como una amenaza directa y tomar represalias. Dicho en otras palabras, mis patriotas, aceptar el plan del coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de que Ucrania obtenga aviones F-16 es una decisión que podría tener consecuencias graves y negativas para la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. Será importante seguir de cerca cómo se desarrolla esta situación y cómo Estados Unidos decide actuar en consecuencia, ya que dependiendo la decisión que tome podría desencadenar en conflicto a escala mundial. Y tú dime, ¿qué opinas? Y ya para terminar te cuento que el cohete ruso vuelve a estrellarse en Rusia después de 42 años. Sí amigos, así como les digo. Pues resulta que una pieza de chatarra espacial de la era soviética de décadas de antigüedad se estrelló contra la Tierra después de más de 40 años en órbita, lo que improbablemente hizo un aterrizaje forzoso en su país de origen, Rusia. La etapa del cohete Vastak-2M Black soviética abandonada, que pesaba más de 3.000 libras, hizo un reingreso descontrolado sobre Novaya Semia a las 1.016 UTC después de 42,7 años en órbita, tuiteó Jonathan McDowell, astrofísico y líder de grupo en el Chandra-Ax. Re-Center Science Data Systems. Esta pieza de desechos espaciales era un trozo de cohete que se lanzó originalmente desde el Complejo Espacial, de misiles de Plesetsk, Rusia, el 4 de junio de 1980. Ese mes lanzó un satélite de inteligencia de señales ICAR, según McDowell. Afortunadamente, el área donde aterrizó esta etapa del cohete, el archipiélago del extremo norte de Novaya Semia, solo tiene una población de 3.576 según el censo de 2021, con una pequeña densidad de población de 0.1 personas por milla cuadrada, por lo que es poco probable que haya golpeado un área poblada. Orbitó Cosmos 1184, que volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra el 29 de abril de 2002. El satélite militar era parte de un sistema de recopilación de inteligencia basado en el espacio para interceptar señales, dijo Mark Regby, investigador adjunto del Centro de Astrofísica de la University of Southern Queensland en Australia y ex curador del planetario Sir Thomas Presban en Brisbane. Se predijo el reingreso del propulsor del cohete y, si bien la hora y el lugar estimados de un reingreso descontrolado pueden reducirse en los días y semanas antes de que un objeto en órbita vuelva a ingresar, siempre existe una incertidumbre al final considerando que tales objetos se mueven a casi 8 kilómetros por segundo, 17-895 millas por hora, dijo Regby. Mis amigos, incluso estar un minuto fuera puede significar una diferencia de cientos de kilómetros en el punto de entrada y la ubicación de los escombros sobrevivientes, mientras que unos 45 minutos pueden significar que el objeto puede terminar en el lado opuesto del planeta. Los satélites y los desechos espaciales pueden tener diferentes formas, masas y densidad general que pueden afectar las predicciones, al igual que la actividad solar que afecta nuestra densidad atmosférica superior. Con nuestra mayor actividad en la órbita de la Tierra durante el siglo pasado, hay más y más desechos flotando en el espacio. Al 22 de diciembre de 2022, la Agencia Espacial Europea, ESA, enumeró estimaciones de alrededor de 36 500 piezas de desechos espaciales de más de 10 centímetros, 4 pulgadas, de ancho en órbita terrestre, alrededor de un millón entre un centímetro y 10 centímetros, 0,4 pulgadas a 4 pulgadas, pulgadas, y 130 millones de objetos de menos de un centímetro. Más de 15.000 satélites se han colocado en órbita terrestre desde que el primer satélite, el Spatnik-1, fue puesto en órbita por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Ese satélite volvió a entrar después de solo tres meses, dijo Rigby. La cantidad de satélites en órbita terrestre ha aumentado drásticamente en los últimos años, debido principalmente a Space y sus satélites de comunicaciones Starlink en órbita terrestre baja, que ahora se acercan a los 4.000. Patriotas, estos satélites finalmente caen a la Tierra después de que el arrastre de la delgada atmósfera superior de la Tierra hace que cualquier cosa en órbita gire lentamente en espiral a órbitas de menor altitud. Eventualmente, una vez que su velocidad orbital es lo suficientemente lenta, vuelven a caer a la atmósfera. Las altitudes más bajas significan más resistencia, por lo que este proceso avanza cada vez más rápido a medida que la basura espacial se mueve a altitudes más bajas, hasta que la resistencia se vuelve tan grande que el objeto vuelve a entrar, dijo Samantha Lawler, profesora asistente de astronomía en la Universidad de Regina, en Canadá. Tanto los desechos orbitales como la basura espacial que caen a la Tierra pueden convertirse en un problema cada vez mayor en las próximas décadas. Incluso si una pieza de desechos espaciales aún no ha caído a la Tierra, puede representar un peligro significativo para otras naves espaciales aún operativas que comparten el mismo espacio orbital. Amigos, tenemos que estar atentos a medida que las actividades civiles, comerciales y militares se intensifican en el espacio. A medida que las megaconstelaciones de satélites van al espacio, tenemos que preocuparnos por evitar colisiones no solo con otros activos sino también con desechos. Las colisiones entre naves espaciales y las fallas de satélites y naves espaciales más antiguas también, contribuyen a los desechos. Debido a que viaja más rápido que una bala veloz en órbita terrestre baja, los desechos orbitales de cualquier tamaño pueden ser letales para humanos y máquinas por igual. Tampoco es discriminatorio, lo que significa que no importa si eres un astronauta de Rusia o China, o Estados Unidos, o que la nave espacial es de la NASA o de los militares o de una compañía comercial como Space. Entonces, si estás en su camino orbital, tienes un problema. Dios nos proteja si una pieza de estos cohetes nos cae en la cabeza.